¿Qué ha habido pues? Imagínense que yo tengo una finca y me dio por hacer un reality. Invité a 10 personas para que pasen todo un fin de semana, como quien dice, de viernes a domingo. Todos son muy distintos y al final le voy a dar 20 millones de pesos a uno de ellos, al ganador. Ellos no saben bien qué es lo que va a pasar y qué van a hacer. Lo único es que se comporten, que pasen bien bueno y sean bien sociables. Que se sientan como en casa, pero que quede claro que en la finca el que manda y pone las condiciones soy yo. Por ahí estaré pisteando cada cosa que pase, porque es que en mi finca yo lo veo todo. Bueno, el primer reto de Aguantavinca es que todos lleguen al punto de encuentro donde tienen que hacer el mercado. Yo dejé unas cámaras y unos micrófonos puestos por ahí escondidos a ver qué pasa y cómo les va, pa' que pisteemos. ¡Empezó esto pues! Bueno, entonces que los muchachos, ¿todo bien? Nada, pues básicamente vengo a S-Reality porque quiero ir a un localcito a la cucha. Y nada, pues solo para que sepan, el Sancucho me queda una belleza, todo bien. Lo que no sé, lo que no sepa, me lo invento relajado, todo bien. ¡Ey! ¿Vas a la finca? Porque sería un nuevo reto para mí, creo mucho en las energías y los chakras. Y me propusieron este reto, entonces estoy en un momento de mi vida en el que a todo le digo que sí, yo voy a aportarle a la finca toda mi buena energía y mi buena onda. Pues como yo siempre digo, todo siempre pasa por algo. Bueno, mi nombre es Mateo, estoy acá porque me voy a ganar S-Reality y con esa platada extra me voy a ir después de mi viaje a Europa, a Nueva Zelanda, hacer skydiving, ¿qué lo voy a aportar a esta finca? Yo les voy a hacer un normal trapo brutal. Hola, me llamo Vicky, soy mamá soltera, tengo un hijo hermoso de 5 años que se llama Mateo y él es todo para mí. Con la plata de este Reality me encantaría darle todo lo que él necesite. El hecho de que sea madre soltera no significa que no me sepa divertir, pues me encanta hacer amigos, me encanta rumbear, me encanta tomar. Y también estoy para lo que necesiten, si necesitan que los coje la borrachera, que lave los platos, que cocine, que limpie, hago de todo. Hola, yo soy Jorge, ¿qué le puedo aportar a la finca? Pues la verdad, yo creo que nada, yo no voy allá a ser amigo, yo soy un man muy normal, yo le podría poner, no sé, sentido común, ¿qué otra cosa? La verdad quiero los 20 millones, eso es como mi única motivación para ir, yo no quiero nada más de eso. Con eso compraría unos equipos que necesito para la empresa, pero ya. Yo soy Malala, les cuento que mi mayor motivación es ir a una finca a pasar lo máximo, o sea, yo allá me voy a meter en un despeluque total, porque mi mayor motivación es pasar rico, o sea, yo quiero ser el alma de la fiesta, sí, porque ojalá haya trago, o sea, lo mejor. Ey, parce, mira, se mantiene cara de quedar para la finca, ¿sí o qué? Ey, vamos para la finca. Sí, claro, ¿ustedes también? Sí. Ey, qué mal muchachos, mucho gusto, Juan Santiago. Hola. Vamos, vamos, Dios mío. ¿Cómo estás? Hola. Mi nombre es Juan Santiago, yo quiero participar en la finca porque, seamos sinceros, a mí me interesa la plata, nada más. ¿Qué le puedo aportar yo a la finca? No sé, tratar de organizar a toda la manada de borrachos y ponerlos en su sitio cuando estén muy bien organizados. Hola, yo soy Víctor Torres, mucho gusto, yo vivo con mis padres. Mi madre me dijo que no me manteniera tanto en la casa y que saliera de vez en cuando. Entonces, por eso yo estoy animado para ir a la finca, para que la finca me enseñe a mí experiencias nuevas y, pues, no estar siempre encerrado en mi casa estudiando. Bueno, yo me llamo María y quiero ir a la finca porque me gustaría conocer mucha gente y sé que vamos a pasar muy rico. Además, lo que pasa es que yo toco guitarra, entonces, pues, me estoy viendo todos allá, guitarreando, chévere, de pronto con una fogatica. Pues, yo la verdad es que no lo hago por la plata. Aunque tengo un novio, pues, que vive en Australia y me muero por ir a verlo. Y, pues, si me preguntarán qué es lo que le va a aportar a la finca, de pronto puede ser mi sonrisa. ¡Eh, muchachos! La otra primera vez está conmemorando, ¿o qué? Está conmemorada. La primera vez que queríamos ir haciendo. Vamos mercando de una vez y ahorramos tiempo. ¡Ah, vamos a ver! La primera vez está conmemorada. ¡Felicidades a todos! Me apunte para una finca, disque a pasar sabroso, con ningún conocido, pero con piscina y chorro. Resulta que es un concurso de esos de televisión. Un reality lleno en cámaras como los de Jersey Shore. No es ser el más fastidioso, tampoco el más querido. Solo hacerle caso al dueño y no dar papá y amigo. Aquí ganan más de buenas y pierden los más de malas. Y al último que eliminan se gana un montón de plata. ¡Aguanta, finca! ¡Aguanta, finca! ¡Gracias! En el próximo capítulo de Aguantavinca. ¡Aguanta, finca! ¡Ay, no! ¡Qué hago!